Un cordial saludo, hoy es sábado 17 de septiembre del 2022, les habla el medrólogo Rubén García. A la hora de grabar este video son las 3 y media de la tarde, hora local en Puerto Rico y República Dominicana, en donde nos estamos preparando ya para el embate directo de la tormenta tropical Fiona. Como podemos ver en esta imagen de satélite visible, la tormenta tropical Fiona finalmente ha encontrado condiciones favorables para desarrollo y es que en esta zona las temperaturas de superficie del océano están muy cálidas y el viento cortante finalmente ha disminuido y esto ha dado paso a que el sistema empiece a organizarse justo antes de llegar a Puerto Rico. De hecho, en esta imagen de satélite visible podemos ver que el sistema tiene buena ventilación en varios cuadrantes de la circulación, lo cual nos indica que las condiciones son favorables para que continúe fortaleciéndose a medida que se acerca a Puerto Rico durante la noche de hoy sábado y la mañana del domingo. Así que por esta razón el Centro Nacional de Huracanes ahora pronostica que llegaría como un huracán de categoría 1 a Puerto Rico y eso ha dado paso a que se emita un aviso de huracán y la trayectoria ahora indica que este sistema estaría pasando sobre nuestra isla. Luego se espera que llegue al Canal de la Mona en donde debe de comenzar a tomar un giro más hacia el noroeste-norte, por lo cual en el último boletín parece ser que los efectos en República Dominicana serán menos severos de lo que habíamos anticipado. Es importante que las personas que estén en las Islas Vírgenes, Puerto Rico y el este de República Dominicana tomen este asunto con mucha seriedad debido a que se esperan inundaciones que pueden causar un desastre mayor, especialmente a través de la isla de Puerto Rico. Vamos a acercarnos un poco en la imagen de satélite de infrarrojo en donde podemos ver que definitivamente la circulación de la tormenta tropical fiona se ha tornado más organizada durante las últimas 8 horas y de hecho comenzamos a ver cómo fuertes tormentas eléctricas se han desarrollado y comienzan a rodear ese centro de circulación. De hecho desde el radar Doppler de San Juan podemos ver ya el centro de circulación de la tormenta tropical fiona a medida que se mueve al oeste-noroeste y vean esta banda fuertes de aguaceros y tormentas eléctricas que se ha desarrollado en el cuadrante norte y en el cuadrante oeste de la circulación. Así que estos son señales de que el disturbio está mucho más organizado de lo que habíamos visto en la mañana de hoy y esperamos que continúe ese proceso de fortalecimiento a medida que se acerca a Puerto Rico. También vean que ya algunas bandas exteriores comienzan a moverse a través de la isla de Puerto Rico por lo cual las condiciones del tiempo continuarán deteriorándose durante las próximas horas y los residentes de Puerto Rico y las Islas Vírgenes debieron ya de haber terminado los preparativos y debe de buscar un lugar seguro en especial si usted vive en una zona inundable a lo largo de Puerto Rico les recomiendo que se mueva a un refugio o a la casa de un conocido en donde usted pueda estar seguro debido a que se esperan inundaciones a lo largo de todos los ríos de Puerto Rico y todas las áreas inundables. Así que es una situación bastante seria y todos debemos de estar tomando las debidas precauciones. Veamos el último boletín del Centro Nacional de Huracanes. Vean que a las 2 de la tarde mantenía el centro de circulación a unas 300 millas al sureste de Puerto Rico. También se mantiene un aviso de tormenta tropical para algunas islas del Arco de las Antillas Menores y también para las Islas Vírgenes y a las 11 de la mañana se emitió un aviso de huracán para Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas. También vea que se mantiene un aviso de tormenta tropical para la mitad este de República Dominicana y también se ha estado emitiendo una vigilancia de huracán en caso de que suceda algún cambio en esta trayectoria. Si nos acercamos un poco en la trayectoria pautada por el Centro Nacional de Huracanes, a las 11 de la mañana pronosticaban que el centro de circulación de la tormenta tropical Fiona llegaría a la región suroeste de Puerto Rico en horas de la mañana del domingo como un huracán de categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 75 millas por hora. De hecho, como he comentado, durante los últimos días esta trayectoria justo al sur de Puerto Rico dejaría la parte más activa del ciclón sobre toda la isla, por lo cual se esperan fuertes vientos y precipitaciones torrenciales a lo largo de toda la isla de Puerto Rico, incluyendo a las islas de Vieques y Culebra. Pero también quería que vieran que la posición del centro de circulación a las 2 de la tarde se ubicaba un poco más al norte de lo que había proyectado el Centro Nacional de Huracanes y es por esto que puede ser que a las 5 de la tarde se reajuste levemente la trayectoria un poco más a la derecha, lo cual podría llevar al centro de circulación haciendo entrada cerca de Ponce y luego saliendo entre Aguadilla y Arecibo, pero esta información es extraoficial y tendremos que esperar el boletín de las 5 de la tarde. Otra razón por la cual yo pienso que va a haber un leve reajuste más a la derecha es que la mayoría de los modelos especializados en trayectoria marcan una trayectoria sobre la isla de Puerto Rico, así que muy probablemente a las 5 de la tarde reajusten un poco más a la derecha esta trayectoria. En términos de intensidad, a diferencia de lo que habíamos visto durante horas de la mañana del día de hoy, ya no se espera que este ciclón esté pasando por un proceso de fortalecimiento rápido y al momento la mayoría de los modelos coinciden en que debe de llegar con un huracán de categoría 1 con vientos entre 75 a 85 millas por hora cuando entre sobre Puerto Rico, así que estamos hablando de un huracán de categoría 1 y por el momento parece ser que no tendrá tiempo para fortalecerse en un huracán de categoría 2. Vamos a ver los efectos locales durante las próximas horas. Aquí tenemos la proyección de ráfagas de viento según el modelo americano, el GFS, y pueden ver que el modelo GFS pronostica una trayectoria sobre Puerto Rico con ráfagas de viento que pueden exceder las 75 o 80 millas por hora afectando a todo el país, especialmente a la mitad este de la isla. Estos vientos deben de comenzar a sentirse durante la noche de hoy sábado y los vientos huracanados llegarían en horas de la mañana del domingo y los vientos de tormenta tropical deben de extenderse hasta horas de la mañana del lunes. También vea que en la nueva proyección del modelo americano la trayectoria llevaría este sistema pasando bastante distante de la región de República Dominicana, por lo cual si se da este pronóstico no estarían sintiendo los vientos de fuerza de tormenta tropical, sin embargo deben de continuar atentos a cualquier variación en una trayectoria más al oeste. Recuerden que esto es solamente el pronóstico del modelo americano, pero el modelo europeo que ha sido muy consistente en su pronóstico proyecta una trayectoria muy parecida a la que marca el Centro Nacional de Huracanes en la cual los vientos de fuerza de huracán quedarían sobre gran parte de Puerto Rico y algunos vientos de fuerza de tormenta tropical afectando a la mitad este de República Dominicana. Así que yo entiendo que este es el panorama más probable y se parece mucho a la trayectoria que ha pautado el Centro Nacional de Huracanes a las 11 de la mañana. También recuerde que la preocupación más grande a lo largo de Puerto Rico es que se esperan lluvias torrenciales que deben de causar un problema de inundación de gran escala. Estamos hablando de algunos estimados de lluvia como el modelo europeo que estima entre 15 a 20 pulgadas de lluvia a través del este, sureste y sur de la isla y alrededor de todo Puerto Rico acumulaciones que deben de exceder las 5 y 6 pulgadas de lluvia en un periodo de 48 horas. Así que específicamente en horas de la mañana del domingo es cuando esperamos esos aguaceros más fuertes cuando este centro de circulación se ubique al norte de Puerto Rico, las bandas exteriores del cuadrante sureste deben de estar impulsando mucha humedad desde el Caribe, lo cual provocaría fuertes aguaceros y debido al movimiento de traslación tan lento de este ciclón podrían caer acumulaciones excesivas y esto tiene potencialmente las probabilidades de ser un evento histórico para nosotros en Puerto Rico. También les quería comentar que los lugares que estarán recibiendo la mayor cantidad de lluvia va a depender de la trayectoria final de este sistema, por ejemplo si mantiene una trayectoria como la que indica el modelo europeo, las acumulaciones de 15 a 20 pulgadas de lluvia podrían afectar a todo Puerto Rico, pero si la trayectoria se reajusta más sobre el centro de la isla, solamente la mitad este de la isla estaría recibiendo cantidades que pueden exceder las 15 o 20 pulgadas de lluvia. Aún así pueden ver que todo Puerto Rico estaría recibiendo probablemente sobre 4 pulgadas de lluvia a nivel de toda la isla, lo cual garantiza inundaciones significativas. Como les indiqué para República Dominicana, el panorama ha mejorado aunque deben de continuar muy atentos, pero vean los nuevos estimados de precipitación que el modelo GFS estima entre 50 a 70 milímetros de precipitación debido a que una trayectoria sobre Puerto Rico dejaría la lluvia y los vientos más fuertes sobre aguas del Atlántico. Sin embargo, si mantiene esa trayectoria que marca el modelo europeo y más parecida a la del Centro Nacional de Huracanes, podría estar lloviendo un poco más fuerte, con acumulaciones que pueden estar entre 100 a 150 milímetros de precipitación, pero vea que la franja de precipitaciones sobre 400 milímetros debe de quedar justo al noreste de República Dominicana. Así que lo que quiero decir es que para República Dominicana el panorama luce más favorable de lo que habíamos hablado durante la mañana de hoy, sin embargo, para Puerto Rico continúa el mismo pronóstico con vientos de fuerza de tormenta tropical por toda la isla, vientos huracanados cerca de ese centro de circulación cuando haga entrada sobre tierra y lluvias torrenciales que deben de estar entre 8 a 10 pulgadas de lluvia generalizadas y algunas regiones recibiendo sobre 18 a 20 pulgadas de lluvia. Bueno, pues eso sería todo por el adelanto de la tarde de hoy, pero recuerden que en horas de la tarde estaré grabando un vídeo en vivo a través de mi página de Facebook Huracán Info PR y también a través de mi canal de YouTube Huracán Info. Así que para que usted no se pierda ningún contenido en relación a este sistema, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Si me está viendo en YouTube, vaya a la parte de abajo de este vídeo, al botón rojo que dice subscribe o suscríbete, dele click y luego dele click a la campana para que le lleguen notificaciones de cuando grabo nuevos vídeos. Así que atentos al canal y a la página de Facebook para la hora del vídeo en vivo en donde estaré contestando todas las preguntas que tengan las personas que se conecten. Así que los espero aproximadamente a eso de las 7 o 7 y media de la noche para discutir los posibles cambios que traerá el boletín de las 5 de la tarde. Muy pendientes y por favor muévase a un lugar seguro si vive en una zona indundable. Hasta luego.